Durante un encuentro con activistas en Huehuetenango, representantes de Acción Ciudadana, aseguraron que se ha falsificado documentos para inscribir a candidatos y el papel del Tribunal Supremo Electoral no ha sido el adecuado al permitir que participen aspirantes cuestionados. Las mismas personas involucradas en casos de corrupción están otra vez de candidatos y realmente es preocupante, realmente es preocupante de que se le haya extendido un finiquito por parte de la Contraloría General de Cuentas, es preocupante que por parte del Tribunal Supremo Electoral no se verifiquen que se inscriban las personas, es preocupante el avance de los casos en el Ministerio Público, al final es un problema muy muy grande. Quienes se han atrevido a denunciar a los aspirantes temen represalias. Es difícil porque estamos luchando contra fuerzas criminales, porque son fuerzas criminales dentro del Estado de Guatemala. El poder acceder, digamos, a los actos de la administración pública en nuestra Constitución está establecido en el artículo 30, entonces quienes no han entendido son los funcionarios. Pues realmente es preocupante, porque realmente afecta directamente el ejercicio de la democracia, afecta directamente el proceso electoral 2019 y nos afecta directamente las autoridades que vamos a tener los próximos cuatro años. La delegada del TICE asegura que verifican cada documento presentado y en algunos casos donde se han detectado aspirantes con antecedentes, los puestos han sido declarados vacantes. Esta verificación se hace de manera directa y entonces nos permite validar los documentos a través de una constancia que el mismo sistema genera, indicando si cuenta o no, si es o no válido el documento. Entonces sí contamos con la certeza. La funcionaria asegura que buscan transparencia y por eso hacen un proceso minucioso de revisión antes de inscribir a un candidato. Por una Guatemala en paz, desde Huehuetenango, reportó Mike Castillo, Noticiero, Guatevisión.